En la ocasión Frenkie de Lyon con el balón Filipe Coutinho Está a punto de anotar, viene del mano a mano ¡Gol! Ahí está el talento Verdaderamente elevado para conseguir Un gol con la magia con la que se ha sacado Este gol de la galera Un verdadero golazo, monumento de gol Ay Orsay, pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Icardi Formidable como para que el hinchado haga la ola Yo no sé si harán la hora Pero el público tiene las manitos calentitas Tanto aplaudido Espectacular la jugada Coutinho está listo ¡Gol! ¡Gol hace el que acaban de clavar!